Muchas gracias, Ángel Luis. Se preparan los de la sexta, son cinco los ejemplares, 1,700 metros a recorrer. Nos vamos con la que cierra el cartel de hoy. Detrás del partidor está el 4, Cosmic Crusader, y el número 5, el Duende Malvado. En la banca de primera, favorita el 3, realiza en proporción de 1 por 2, pagando 30 pesos. Paga 100 pesos el 1, Don Pedro P. ofreciendo 120, el número 5, el Duende Malvado. 140, el 4, Cosmic Crusader, como una cuarta opción, y pagando 300 pesos. Está el número 2, Gitana, como la quinta y última opción. Detrás del partidor está Cosmic Crusader. Está siendo observada por el veterinario de turno, Cosmic Crusader, número 4. No ha entrado el 5, el Duende Malvado. En esta carrera, realiza, lleva la monta de Carlos de León, en sustitución de Jesús Frías. Y estamos observando que han desencillado al número 4, Cosmic Crusader. Me informan que ha sido retirada. Retirada del evento el número 4, Cosmic Crusader. Ya la información llega de parte del jurado. Bien, ha sido retirada porque la yegua está halando de la pata derecha. Es la información por cojera. Está retirada por cojera, así lo determinó el veterinario de turno. Así que quedan 4 en la carrera tras el retiro de Cosmic Crusader. Falta por entrar el 5, el Duende Malvado. Gran favorita, el 3, realiza en proporción de 1 por 5, pagando 24 pesos como mínimo. Ya retiran de la pista a Cosmic Crusader. Y Jimmy Jiménez se dirige al Jockey Ron, al camerino. Entrando a su encasillado, el Duende Malvado. Quedan 4 en la carrera. En cualquier momento comienza la acción. 1,700 metros. Esperamos por el toque del timbre. Es la sexta y última aquí en el hipódromo, quinto centenario. Se ven bien ahora. Movimiento el número 2, Gitana. Suena el timbre. Y en acción los competidores en la primera parte de la carrera. Realeza y Don Pedro P. Están luchando la delantera. En el tercer lugar corre el Duende Malvado. Cerrando la marcha, Gitana. Entrando a doblar la primera curva. Don Pedro P al frente por medio cuerpo. Por realeza. Afuera en la segunda posición. Corriendo a seis cuerpos. En el tercero está el Duende Malvado. La última posición la tiene Gitana. Pasaron el poste de los 1,300 metros. Van rumbo al terreno de arriba. Don Pedro P al frente por cabeza. Realeza le coloca presión. Afuera en la segunda posición. A diez cuerpos en el tercero está el Duende Malvado. La cuarta y última posición. Continúa el ejemplar Gitana. Están restando ahora 950 metros para el final. Don Pedro P y Realeza. En una batalla por la primera posición. Mientras que a diez cuerpos continúa en el tercero el Duende Malvado. Gitana está en la retaguardia del pelotón. 700 metros para el final. Don Pedro P domina por cabeza. Realeza le sigue presionando afuera en el segundo lugar. A nueve cuerpos en el tercero el Duende Malvado. Gitana sigue lejos. En el último lugar, 600 metros para que concluya la carrera. La favorita del evento, Realeza. Pasa al frente y despega. Cuerpo y medio sobre Don Pedro P. Que está en el segundo, el tercero del Duende Malvado. Entrando a la recta de las decisiones. Realeza por fuera. Domina por cuerpo y medio. Don Pedro P trata de regresar adentro en el segundo lugar. 200 metros para el final. La Realeza está siendo exigida al máximo por Carlos de León. Domina por dos cuerpos. Don Pedro P en el segundo. El Duende Malvado. Ahora fuera descuenta en el tercero. Pero Realeza está firme. Gana el sexto evento. Realeza por dos cuerpos y cuarto. Buen esfuerzo del Duende Malvado. Que llega segundo, tercero. Don Pedro P. Cerrando el grupo todo el camino. Gitana. Venga la victoria en esta sexta prueba de la tarde. Para Realeza del establo Karnabic. Que entrena a Germán Rojas y la monta en cambio. De inerte Carlos de León. 1.51 y 1.5. El tiempo para la distancia de los 1.700 metros. En dura batalla con Don Pedro P esta tarde. Al final queda tercero con el avance del Duende Malvado. Descontaba terreno. En los últimos 100 metros de carrera. Con la monta de Giovanni Familia. Retirada detrás del punto de partida. Colby Crusader. Fue favorita Realeza. Así que tenemos dos ganadores en la prueba. Segundo, el Duende Malvado. Tercero, Don Pedro P. Y cuarto, Gitana. 3-5-1-2. Orden extraoficial de llegada. En la banca de segunda también. Realeza fue segundo. Cambio. Ahora la bella. Eco California. çok. Basta.